Tequila, te amo en mi voz, tequila Robando tequila, el ritmo lo traigo yo Inspirando, robando tequila Todo el mundo bailando y tomando tequila El ritmo lo traigo yo Una tequila rica, pero con buen sabor Robando tequila, recordando a que los tiempos de mi abuelo vacino El ritmo lo traigo yo Con sabor andando, guarantino que ron Cuando tequila, te amo en mi tequila que te sume la presión El ritmo lo traigo yo Con mi ritmo es nuevo que te levanta como el amor Cuando tequila, te amo en mi voz, te amo en mi tequila El ritmo lo traigo yo Mira como viene el donbo, si se no Yo cuando tequila, lo santo, pero con buen sabor Volviendo tequila, lo santo, pero con buen sabor Yo cuando tequila, lo santo, bocadino que ron Gracias.